La Q, ¿verdad? La letra C que suena a Q, mayúscula y minúscula. Te voy a compartir aquí mi pizarrón y fíjate bien lo que quiero que hagamos. Entonces, quiero que me ayudes, como yo te vaya diciendo, ¿ok? Yo te voy a escribir aquí la letra Q, mayúscula. Muy bien los niños que están viendo mi pantalla. Y la Q, minúscula, ¿ya viste? Se ve una más grande que la otra, ¿verdad? Entonces, acuérdate que con mayúscula, con esta Q, mayúscula, se escriben nombres de personas, apellidos, ciudades, países, ¿ok? Y con la Q, minúscula, es todo lo demás. El nombre de cosas, ¿sí? Objetos. Entonces, me va a ayudar Mario. Solamente Mario se puede quitar su micrófono. ¿Listo, Mario? Ok, y Mario, ¿nos ayudas con una palabra que tenga la letra Q, la letra C? Caca. Caca. ¿Y otra? ¿Casa? Caca. ¿Y te sabes otra? Mario, otra. Casa. Muy bien. Muy bien. Oye, Mario, ¿y casa? ¿La anotamos en la Q mayúscula o en la Q minúscula? ¿Casa es el nombre de una persona? No, ¿verdad? Camila. Entonces, va aquí en la Q minúscula. Yo te voy a anotar aquí la palabra casa. Y todos en casa repite casa. Fíjate cómo se escribe casa. Ya conoces todos esos sonidos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Mario. Siguiente palabra, Analo Urdez. ¿Te sabes otra palabra con la letra Q? Camilo. Camilo. Y Camilo, ¿y Camilo se escribe con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. ¿Por qué con mayúscula, Analo Urdez? Porque es el nombre de un primo mío. Ay, de una persona, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Camilo. Fíjate cómo se escribe. Y lo vamos a anotar aquí. Camilo, ya tenemos una palabra con mayúscula y una palabra con minúscula. Muy bien. Sigue, Marcelo. Marcelo, ¿otra palabra con Q? Casa. Ya tenemos casa. ¿Otra? Carro. ¿Y carro le escribimos con mayúscula o con minúscula? Minúscula. ¿Por qué con minúscula, Marcelo? Porque es una cosa, ¿verdad? No es el nombre de una persona, ni un apellido, ni una ciudad. Entonces, carro, lo escribimos con minúscula. Súper bien. Ya tenemos aquí más palabras. Gracias, Marcelo. Valentina, ¿te sabes otra palabra con Q? Sí. ¿Cuál? Camila. Camila. ¿En dónde anotamos Camila, Valentina? ¿Mayúscula o minúscula? Mi mayúscula. ¿Por qué en la mayúscula? Porque es un humano. Muy bien. Porque es el nombre de una persona, ¿verdad? De un humano. Camila. Fíjate cómo se escribe. Muy bien. Y Alejandro Antón, ¿te sabes otra palabra? ¿Qué? ¿Qué? Con Q, con la letra C. ¿Qué vimos en la historia o que tú te sepas? Corazón. Muy bien. ¿Y corazón en dónde lo escribimos? ¿Con mayúscula o minúscula? Corazón. ¿Corazón es el nombre de una persona? No. No, ¿verdad? ¿De una ciudad? No. ¿Un apellido? No. ¿Verdad? Entonces, lo escribimos con minúscula. Muy bien, Alejandro. ¿A qué concepto por? Corazón. Muy bien. Y última palabra nos ayuda. Suri. ¿Te sabes otra palabra con Q, con la letra C? Suri. Solo Suri. Y cana. Esos dos. Elige uno nada más, Suri. ¿Castillo con mayúscula o minúscula? Con mayúscula. Con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? Porque es un apellido. Porque es un apellido. Muy bien, Suri. Tu apellido empieza con Q, Castillo. Muy bien. Todos repitan ahí en casita. Vamos a repetir primero las mayúsculas. Mis María Andrea y mis Katy te están viendo. A ver si estás repitiendo, ¿ok? Y yo también. Ahí en casita repite. Camilo. No te quites el micrófono. Camila. Castillo. Y con minúscula tenemos casa, carro, corazón. Muy bien los niños que estuvieron repitiendo ahí en casita. Súper bien. Aquí los estamos viendo. Muy bien. Esas son unas palabras con la letra C, con el sonido Q que estamos viendo, ¿ok? Hay muchas que vamos a ir aprendiendo y conociendo, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar en tu libro. Te voy a compartir la página. Vas a utilizar tu libro y tu lápiz. Hoy vamos a utilizar tu lápiz para trabajar en esta página. ¿Ya la viste? Página 27. Hicimos la última clase, hicimos la página 25. Esta página la vamos a hacer después, otro día, cuando hagamos trazo. Y hoy vas a hacer la 27. Si ya la encontraste, escribe tu nombre. Y no se te olvide escribir la fecha. Mamá ya me está mandando tus trabajos de cómo estás trabajando. Y estoy viendo que hay niños que no estás escribiendo fecha. Escribe la fecha del día de hoy. Hay que hacer tus trabajos completos. Es 21, un 2 y un 1. Y anotamos C, si te cabe. Fíjate cómo se hace la S para que la hagas derechita. Acuérdate de sentarte bien. Agarrar bien tu lápiz. Bien concentrados, Rebe. Tania, muy bien. Eric. Muy bien, Alia. Leo, muy bien. Todos muy bien. Listo, David. Con fecha. Acuérdate de escribir la fecha. Romina Fernández, ¿ya estás lista? No te tardes para empezar todos juntos. ¿Listo, Rebe? Con nombre y fecha. ¿Listo, Gabriel? ¿Listo, Gabriel? ¿Puedo ir al baño? Sí. Miren, tenemos que trazar la piso color. Todavía no empezamos. Ahorita vamos a empezar todos juntos. No te adelantes. Sí, ya acabaste. Ahí, espérame. Muy bien. Muy bien. Me vas a ayudar a leer la instrucción. Repite ahí en casa. No te quites el micrófono. La instrucción viene aquí donde está este lapicito. ¿Ya lo viste? Esas letras, esas palabras que están ahí son las que yo te voy a ir leyendo. ¿Ok? No te adelantes porque todos trabajamos juntos. Acuérdate para ir repitiendo el sonido. Dice, remarca. Repite ahí en casa. Te estamos viendo si estás repitiendo. Las letras. ¿Qué letra es esta? C, C, mayúscula y minúsculas. Y completa. Muy bien, Tania. Los renglones. Muy bien. Esa es la instrucción que vamos a hacer. Vamos a remarcar las letras C, mayúsculas y minúsculas. Y vamos a completar los renglones. Estas C, mayúscula y minúscula que vienen aquí. Tú no rayes tu libro. Tú voltea a ver la pantalla. Estas que vienen aquí son cursivas. ¿Ok? Parecidas se hacen las letras script. La letra de molde. Acuérdate que nosotros escribimos y siempre vamos a escribir en tus trabajos con letra de molde, con la letra script. La que tú ya te sabes, esa es la que vamos a utilizar. Y cuando te den cursiva como esta, solamente las vamos a trazar. Sí, hay que trazarlas para practicar el trazo y para soltar tu manita, para hacer esos ejercicios. Este primer renglón que vamos a trazar. Este primer renglón que está aquí y lo hacemos con lápiz. ¿Ok? Esta primera letra, Joel, solamente Joel, que sigue en mi lista. Joel, ¿ya te quitaste el micrófono? Ya. Esta C es mayúscula o es minúscula, Joel? Es mayúscula. Mayúscula, muy bien. Entonces, todos, agarra tu lápiz y vamos a empezar a trazar las letras C mayúscula que aparecen en la primer fila. Gracias. 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 Gracias.